¿Qué es lo importante, lo trascendente es que se haya establecido la institución de la cuenta pública de los presidentes o presidentas de las cámaras? Y que haya quedado como fecha julio de cada año, me parece que es importante haber estado acá, que en esta primera cuenta pública haya venido, su excelencia es la presidenta de la República, y que se instaure como un nuevo gesto republicano la cuenta pública de los presidentes de las ramas. Creo que en esta oportunidad además hicieron bien los presidentes en hacerse cargo de lo que está en el ambiente del país respecto de la necesidad urgente de apartar el dinero de la política. Creo que hacia adelante hay que tener una verdadera muralla china con proyectos de ley que aseguren no más intervención del dinero en la política.